Buenas tardes amigos de SaludTV, soy Manuel Novoa su médico nutriólogo y este día platicaremos de la relación de obesidad y el desarrollo de hernias abdominales. La hernia abdominal y su cirugía que se llama cura de hernia es la segunda cirugía más frecuente en el ser humano y tiene una relación directa con la obesidad. La grasa abdominal remblandece o debilita los tejidos facilitando la protrusión de las vísceras a través de un agujero. Esa es la primera causa. La segunda es la presión intraabdominal de la persona obesa facilita, aumenta la presión de las vísceras para que salgan, es decir, la grasa debilitó la pared abdominal y la presión intraabdominal facilitó la protrusión de esta. Por lo cual tenemos que comprender que la obesidad es un riesgo significativo para el desarrollo de la hernia y la complicación de la anestesia porque la persona obesa tiende a ser diabético o hipertenso, aumentando su riesgo para la anestesia. Por lo cual el control de peso y una adecuada alimentación va a permitir que el cirujano tenga una mejor recuperación de los tejidos. Eso es muy importante, aumentar la proteína de la dieta y aumentar la ingesta de frutas que son antioxidantes que facilitarán la recuperación del tejido después de la cirugía. Si su cirugía es selectiva, tiene el momento adecuado para controlar su peso. Coma menos harinas, menos carbohidratos y menos grasa. Muy importante, tiene el tiempo adecuado para aumentar la ingesta de proteínas, es decir, coma pollo, pescado, queso. Coma muchas frutas que son antioxidantes que nos van a permitir la adecuada recuperación de sus tejidos después de su operación. Soy el doctor Manuel Novoa, su amigo para todos ustedes. Muy buenas tardes.